Música Productos de Fideos Oriental para el más pilas del público El que hace la mano, el que grita, el que aplauda Música Señora querida, ¿cómo le va? Mira la cámara, saluda, muy bien Porque ella gana premio y es bueno alegrarse por la alegría ajena Señora, muchas gracias, muy amable, cuídese mucho Alguien más del público para darle premio Música Descubrí que aquí mi piel se enciende ya Techa, Molojo, Fideos Oriental, qué rico Tallarines, qué rico Mira, eh, todo lo que tenemos aquí Mira Aquí tenemos Productos Oriental, una caja repleta de todo lo mejor Techa, cha, 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 cha Vamos a ver ¿Quién ganó según el aplauso del público? Aplauso para el número uno Número dos Número tres Hermano Un aplauso para Marimar Excelente, compadre, ¿viste? Ahí tienes todo Muchas gracias Música ¡Muchas tardes, mi gente! Mira, cruces Hoy, igual que ayer Estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significa Dale, dale El baile, la música, la alegría, la sonrisa Eso Cuchichera, mucho, mucho, cuchichera